Seguramente se preguntarán, ¿qué hace ese loco en el kayak? Estoy en el kayak porque el restaurante al que vamos está cruzando el lago Vamos a ir a comer, ustedes nos van a acompañar Nuestro medio de transporte va a ser este kayak ¡Vamos! ¡A comer! El día de hoy vamos a hacer 24 horas siendo papás reales de estos hermosos niños Oigan, esta pelea va a ser la pelea del año ¿Lista? ¿Lista? ¿Quién va a ganar? ¿Papá o mamá? Estamos en guerra para ver quién se queda con la pitota y ustedes dos Pero vamos a separar Esa es, y voy ganando, gracias a Dios No, Juanito No, Juanito A ver si es que te traigan la comida te la voy a dar Porque es que estamos usando a tu hermano. Es peligroso, mi amor. Mira para que vas en cien pies. Familia, pues nos vamos a dar una vueltita en la bicicleta de cuatro. Es una bicicleta familiar literal. ¡Vámonos! Nuestra costumbre es alimentar a los patos. ¡Ay, firulay! Ahora nos vamos a dar una vuelta en los go-karts. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Mamá tomó la delantera! ¡Voy ganando! ¡Está ganando, Kima! ¿Qué probabilidad es de que tú le metas el dedo así? Una, dos, tres, uno. ¡No! ¡No! ¡Ay, mi Dios! Ningún jefe me había tratado así en mi vida. Siendo papá, he tenido el peor patrón de toda la historia. Me grita, me insulta. ¡Qué peda! No me deja dormir. Además no me paga. Y ahora, ¿por qué se están peleando ustedes dos? No les peguen. No les peguen, Juanito. No les peguen a tu hermano. Familia, pues yo creo que ya es momento de dormir. Debemos de apagar ya las luces. Ponemos la cámara nocturna y intentamos dormir. No. No te junto. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No, se revela. Bueno, vamos a cambiar el pañal rapidísimamente. Y la princesa de la casa, ¿dónde está? ¿Dónde está la princesa de la casa? ¿Ahí está? A ver, ven. Ay, la princesa, ay la princesa. ¿Cómo estás mi amor? ¿Cómo dormiste? Cuéntame. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dormiste a gusto? ¿Hoy no vas a pelear con tu hermanito? No peleen, por favor. No queremos violencia en este video. Hoy nuestros hijos se van a portar bien, vamos a jugar mucho. ¿Verdad Juanito? ¿No vas a pelear? No. Me parece. Perfecto. Juanito, ven para ponerte el short. Te voy a poner el short. Juanito. No. Siempre es lo mismo, nunca se quiere poner el pantalón en short, nada, no se quiere cambiar, no se quiere peinar. Ven, por favor. Ven, por favor. Ahí voy por ti. No. No. Kima. Kima y yo así viendo todo el espectáculo. Mima. Mima. El le llama Mima. ¿Cómo se llama ella? Mima. Es una Mima. A ver, Mima. ¿Cómo? ¿Y cómo te llamas tú? Nito. ¿Cómo? Nito. Se llama Nito. Nito. Familia, pues nosotros, como pueden darse cuenta, nos vamos levantando. Son las 9 de la mañana, 8.57 para ser exactos. Y ya comenzó nuestro día ¿Cómo se sienten? ¿Están con energía? ¿Felices? A ver, yo quiero saber ¿Cómo hace mi pollita? ¿Quién es mi pollita? ¿Y cómo hace mi pollita? ¿Qué somos? ¿A los cuántos días vas a tener novio? A los 40 Buena edad Perfecta En muy buena edad Apenas está empezando su cuento Muy bien, mi hija Chócala Apenas vas a comenzar a vivir ahí a los 40 ¿Quieres que te haga una colita? No ¿Segura? No A ella le gusta andar con el pelo suelto A mí me gusta andar con el pelo suelto ¿Qué rockera? Sí ¡Ay, Dios! ¿Todo bien en casa? ¡El mami! ¡Ah, es el zombi! ¡El zombi! ¡El mami! En ocasiones para descifrar el idioma de Juanito es complicado Pero miren, es el zombi ¡Ay, qué miedo! ¡El zombi! ¡Ay, no! ¡El mami! ¡El mami! ¡Qué miedo el mami! ¡Da mucho miedo ese zombi! Nosotros casi todo el tiempo antes de desayunar hacemos esto Jugar con los niños en la cama Muchas veces ponemos canciones en la televisión y empezamos a bailar Pero ahorita no podemos poner música por copyright Pero estas son nuestras mañanas Estas son nuestras mañanas antes del desayuno ¡Mamá, hazme así! ¿Quiere que le haga cosquillas? ¡Hazme así! ¡Ah, me está haciendo cosquillas del mami! Yo soy el zombi ¡El mami! ¡Mami no te va a poner zombi! Tu papá es el zombi Tu papá es el zombi ¡El zombi bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá es el zombi! ¡Mamá era el zombi! ¡Ah! ¡Qué miedo! Me miras de esta cara ¡Bonito, sigues tú hijo! ¡El mami! ¡Ay! ¡Oye, quién va! Sí que tiene la mirada fuerte, eh ¡Auxilio! ¡Auxilio, quema! Es mía, es mía, me la voy a comer ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Juanito, ayuda! ¡No está tan perdida! ¡Ya va, ya va! ¡Oye! Me comí a su mamá Ahora los tres nos vamos a comer a papá Sí, por comernos a todos ¡Cómanselo rápido! ¡Rápido, Juanito, vente, cómetelo! ¡Ay, la mía! ¡Ay, me da mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Kima me dio una mordida! ¡Kima! ¡Kima me mordió! ¡La nalga! ¡Kima, ahí no se muerde, Kima! ¡Amor, pero se te está hinchando! A ver... ¡Siete! ¡Ay, sirve más que los ejercicios de Yasmany! ¡Otra mordida! ¡No, otra hija en la izquierda! ¡Pégame otra en la izquierda, Kima! ¡Pégale otra mordida aquí a tu papá! ¡No, mentira! ¡Qué raro! Muy bizarro de nuestra parte eso, de verdad Lilia, es momento de ir a desayunar ¡Desayunar! 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 Spider-Man, ¿quiere ir a desayunar? ¡Kima, no! ¡Wow, es Spider-Man! Vivió una vida increíble No lo deja para nada Es como su guardaespaldas ¡Vamos a desayunar! ¡Desayunar! 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 ¡Oh, my God! ¡Qué listo! ¡Wow! ¡Ese es tuyo, mi amor! Lo voy a sentar aquí en la de mí, ¿ok? Esto es salmón ¿Quieres salmón? Toma, que es salmón ¿Te gustó el salmón? ¿Sí? Sí Cómetelo, pues Juanito diciendo salmón Juguito verde Cheers, todos Cheers, Juanito Cheers, Kima Me encanta el bigote de mis hijos cuando ves verde ¡Qué hermoso bigotito verde! Mira, voltea para allá para que te vayas el bigotito verde ¡Qué buen bigote, mi amor! ¡A desayunar! ¡A desayunar! ¿Te lo parto? ¡Aparto! ¡Mamá! Le están partiendo el huevito y se desesperan ¡Mamá! Ya voy, mi amor, ya voy Juanito, te están partiendo el huevo Es mucho estrés, ¿no? Yo te lo voy a dejar, mis amores ¡Ja, la risa! Ya cuando terminó ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mamá! Es muy chico, huevo Es mucho ¡Sácalo, mi amor! ¡Sácalo! ¿Qué te quede? Juanito se mete un bocadote a la boca Y como no lo puede masticar Lo termina escupiendo Porque le da como asco Pero es bien atascado Sí Sí, se lo echa todo Todo Como que tenga la mano ¡Au! ¡Ay, nunca mal! Así como un aspirador humano ¿Está rico? ¡Mamá! Yo ya terminé Ya me llené No puedo más No tenía tanta hambre, la verdad ¿Qué les parece Si nos cambiamos Para ir al Jumping? ¡Sí! ¿Quieres ir? ¡Sí! Vamos a cambiarnos Vamos a arreglarnos Para ir a la calle ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Woohoo! Ok, antes de arreglarnos Primero vamos a lavarnos los dientes ¡Mamá, la risa! La voy a hacer poquita O sea, que no se te moje el cabello Cuando te laves los dientes ¿O quieres que se te moje el cabello? ¡No! ¡No quiero que se te mueva! Ahí está, mira Las mejores colitas Las zapas Bueno, ya nos lavamos los dientes Ahora nos vamos a cambiar Nos vamos a poner guapos Nos vamos a producir Porque no podemos andar en esas pallas Y ustedes no pueden ver esa parte Así que espérenos unos segunditos Pero sigan viendo ¿Y a Juanito le gusta cambiarse? ¡Le encanta! Te voy a cambiar Y a ti, princesita Te voy a cambiar yo, ¿ok? Sí Te voy a poner esto, mira Sí, sí Chocale, mi amor Espérate, te voy a cambiar Adiós, chorcito Adiós, chor Vente para acá Vente para acá Te voy a cambiar a ti Quima, me pasas unos seguitos El baño, mi amor Sí Por favor Ya se ha mandado Gracias, mi reina Ahora sí A cambiar a la princesa Vente Vente Vente, te tengo que cambiar No ¿Te vas a quedar aquí entonces en la casa solita? No Vamos, pues a cambiarlo Y Juanito parece que lo están matando Ven, Juanito Ven, Juanito Vamos a cambiar de té A ver si me pego ya Adiós, Juanito Mi costal Quima, no te vayas Se me fue otra vez Quima Eso es muy complicado Adiós, Juanito Adiós, Juanito Mi costal ¿Quieres que también de otra vez? Ahorita te voy a aventar Primero ponte la musa Voy a ir por aquí, eh Bueno, pon el pie, pon el pie Te tengo que poner los tenis, mi amor No No Ven para acá Ven para acá Ven para acá Vamos a ir a la calle ¿Quién quiere ir a la calle? Yo ¿Ya me cambié? Peinando No, ya me cambié Y peinando Ya me peiné No, no te has peinado Y por mi, mamá Me gujanito ¿Me gujanito? Ven, te voy a aventar No, no, no Voy por ti No 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 ¿A quién le pego a ti o a mí? A ti Seguiremos en la lucha para cambiar a estos niños Esperen ¡Listo! Ya estamos listos Los cambiados, olorosos Y listos para salir a la calle Y listos para salir a la calle Juanito, está pasando por un momento incómodo porque ya llegó la hora de su siesta, entonces él ya quiere dormir Ahorita que se sube al carro, cinco minutos y va a quedar su pito Ya, Juanito no se va a escuchar más por un momento Ya, él ya trae los ojos de cheborcado, véanlo Juanito Pero bueno, vamos a la calle Juanito se va a sacar el cerebro Sabrosito Es un marciano, hijo, a ver, deja verlo Wow, tiene... Ay, ya pasó de moda Bueno, vámonos A ver, cada quien en su sillita Súbale, súbale A ver, mi amor, no te golpeaste Ay, mi pollita Ella es mi pollita Escuchen cómo hace mi pollita Pío, pío Ay, mi amor Ven, vámonos en su sillita Juanito va a estar un poco complicado en este trayecto Vamos, mi amor Pero yo confío que se va a dormir Mi amor, va No te gusta, mi amor Pero solamente es un monte A Juanito no le gusta mucho la silla Para el carro Juanito, ¿estás bien? No ¿Pero estás enojado o qué? ¿Estás enojado? Vamos a la calle Vamos a brincar Juanito se va a dormir Estoy casi seguro Así que sigan viendo Llegamos Hemos llegado Pues como lo dijimos Juanito está dormido Se durmió Nosotros somos vivientes Nosotros conocemos muy bien a nuestros hijos Predecimos el futuro Pero bueno En estos momentos Estamos llegando aquí A un lugar Donde hay muchos trampolines ¿Qué más? ¿Te lo viste? En este lugar Puedes saltar De cualquier forma Y nos vas a golpear Puedes aventarte Hay muchos juegos Hay un pasamanos Hay como que tipos columpios No sé Hay muchas cosas Mucha variedad Muchos trampolines Para jugar basquetbol Los que son seguidores de Hooky Love Desde que comenzamos Seguro recuerdan Los primeros videos Que íbamos a esos lugares Kimberly y yo Bueno, ni siquiera Hooky Love Eran en mi canal Esos videos Ella no tenía ni canal Creo Cuando yo hacía el 24 horas con mi ex ¿No? ¿Pero en esa vez fuimos? Sí ¿No te acuerdas? Fuimos a un parque acuático Y después ahí Sí, creo que sí Oigan, recordando esos momentos Denle like a este video Si les gustaría que hiciéramos Un 24 horas en la isla Donde comenzó todo Pero ahora con los niños Imagínense No me encantaría Denle like a este video Y si este video llega a 500 mil likes Lo hacemos 24 horas en la isla Ya no con mi ex Con mi familia Bueno, yo creo que ya hablamos mucho Vamos a bajarnos Y vamos a disfrutar De este gran día Vamos Vamos Muchos juegos Papá te va a sacar unos cuantos peluches Unas cuantas pelotas Juanito está muy emocionado Por este momento Tienes una pelota de colores A ver, mamá te la va a sacar Tengo una misión Juanito, ¿Qué opinas? Qué bueno Mira, mamá, te la va a sacar Ay, ay, ay Ay Ay, mi amor Ya casi Viste que ya casi viene A ver, papá lo voy a intentar Hazlo, guerrero Por nuestra niña Ay, ay, ay Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se logró o no se logró? ¡Guau! ¡Se logró! Pero espera Falta otra Sí Falta otra Juanito nos está pidiendo una Miren, escúchenlo La verdad que él ni sus luces Pero cuando se despierte Pueden pelear Así que mejor Tú sácasela A ver, vamos a poner aquí a Juanito Viéndolo Fíjate Juanito Qué pedo Ay, no Sigo yo de nuevo Le voy a sacar esta amarilla Sí, esa amarilla está linda Está buena, esa amarilla Ya, ya, ya se logró ¿Estás feliz, Juanito? Qué bueno, hijo Toma, Juanito Cuando él se levante Ya va a tener ahí un juguete Una pelota Familia, es momento de ponernos las calcetas Para ir a los campolines Pero no vamos a esperar Que Juanito se despierte Sí, pues podemos esperar Jugando aquí afarita En las máquinas Pero pues ya listo Vamos a poner las calcetas Quizá se las tiene, mi amor A lo mejor me entonces las pongo Él se despierta ¿Quién sabe? Vean mis hermosos pies ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oigan, esto negro Es la pelusa de las calcetas Sí, pero vean estos hermosos pies De estos dos niños Miren, miren Mira, mira, mira esto Mira, Kima Por favor, qué bestia Te da asco a tu padre Hola Juanito Hola, Juanito Mira esa pelotita de Juanito Esto está así Toma, Juanito Esto es chuta ¿Te gustó, mi amor? Es mío Síganla mirando mis pies ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es showroom Ahora sí Dejemos de jugar Y hay que ponernos las calcetas Rosita Sí, yo tengo mis calcetas ¿Están bonitas, verdad? Ay, ay, ay Ay, qué rico eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás listo para jugar, hijo? Sí ¿Qué tal la siesta? ¿Te gustó dormir? Bueno ¿Estuvo cómodo? Maño Todos con calcetas rosas, mi amor Esa es de tu hermana ¿Esta es mía? Sí, esta es tuya ¿Te gusta jugar, Juanito? Toma Es tuya Yo quiero esta Pásela a tu hermana Esa Gracias Eso Ahora sí A disfrutar de este lugar Vean Esto es un simulador de un huracán Aquí salen vientos como un huracán Juanito va a volar ¿Cuándo vaya a salir volando, Juanito? No más te vas a despeinar Listo Ay, está subiendo la velocidad A ver, tú pásale No había visto que ahí salen las millas por hora Mamá Mira, mamá Está subiendo la velocidad Ya está a 70 millas Listo Ya salió, ya salió Ya pasó el huracán Kima Después del huracán Sale el sol Está bien, está calma Está ensustado este, Juanito Vamos ¿Me quieren brincar? A ver, venga Mira yo como salto Mira la prenda Esto puede ser peligroso Pero lo voy a hacer por Narnia Y por mis hijos Venga, Juanito Brinca, Juanito Eso, 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 papi A ver, ¿quién brinca más alto? Entre Quimel y yo No me mando, papá Espera, hija Va a salir volando ¡Adiós! ¿Qué quieren, mi amor? Quiero brincar contigo Ven, hijo, para que brinques conmigo ¿Ahí? Naranja, sí, es naranja, papi Vente Vamos a jugar una carrera Mamá y papá Ustedes nos van a dar porras ¿Listos para la carrera? Una, dos, tres Mamá ganó Perdí, hijo de mí Soy un perdedor Mamá Vamos a abrazar a papá Vamos a seguir disfrutando este lugar, ¿ok? Sí Hola, Mirri Abrachita Abrachita, papá Ay, como yo amo a este niño Vamos, mi amor Dile, vamos acá, vamos Vamos Vamos, Juanito Ahí voy Mira, vamos a correr Mira, ¿cómo corre, Juanito? Mira, quiero que vean a Kima correr Porque corre muy rápido Mira, corre allá para acá A ver, vete allá Eso, eso, eso Corre, corre, corre Corre como más Corre, lo puedes hacer rápido Corre, corre, corre Allá Vamos, vamos allá Vamos Oye, Juanito Lo bueno que esto Apachonadito Vamos a ver las putas Sí, vamos a ver las putas Cuálgate, cuálgate Lebrón Es su peor versión Puchila, mi amor Es que se impulsa Se impulsa A ver tú, Juanito Te ayuda a que la vientes por ahí Arriba Juanito también así Mira Eso ¡Vamos! 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 ¡Aviéntate, Juanito! No la pensó ni dos veces Vamos acá, Juanito, vente ¡Aviéntate ahí, Juanito! ¡Aviéntate ahí! ¡Te arrepientes, amigo Camilo! A ver, oigan, esta pelea va a ser la pelea del año Si tengo miedo, la verdad ¿Lista? Lista Juanito, quima sus porras aquí ¿Por quién vota? ¿Quién va a ganar? ¿Papá o mamá? ¡Papá! ¿Por qué va a ganar? ¿Papá o mamá? ¡Papá! No te voy a afrodar, hija Espérate, por favor, sea amable conmigo ¡Sí! ¿Estás bien? Me lastimó y ahí arriba de mi pie Espero que pase rápido, espera ¡Mamá! A ver ¡Mamá! ¡Voy! ¡Mamá! ¡Aviéntate, Juanito! ¡Papá! Salta, como una piscina ¿Piscina de esponja? ¡Sí! Salta, Juanito ¡Allá, allá, allá salta! ¡Salta, Juanito! ¡A la cabeza! ¡Salta! ¡Salta! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Aquí conmigo, Juanito! ¡Eso! ¡Ah, te quieres aventar aquí! ¿Seguro? ¡Está muy alto! ¿Seguro, Juanito? ¡Sí! ¡Paraviéntate! ¡Wow! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Otra vez! Ya vimos que a alguien le gustan las alturas ¡Es extremo! ¡Papá! ¡Ay, te voy a subir! ¡Papá! 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 Ven, Juanito, ven, Juanito, solito, me está subiendo ¡Ayúdalo, mamá! ¡Te ayudo, hija, ahí voy! ¡Sin miedo a Alexis! ¡Caminando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Espera, espera, espera! ¡Salta ahí! ¡Una! ¡Ayúdame! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ninjas! ¡Vamos a ver qué tanto equilibrio tienen mis hijos! ¡Veamos, Juanito! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, Juanito! ¡Ven, acá estoy! ¡Hay tensión, hay tensión, hay nerviosismo! ¡Ven, ven! ¡Ya vas a llegar, ya vas a llegar! ¡Cuidado! ¡Ven, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí puedes, hijo! ¡Sí puedes, papi! ¡Sí puedes! ¡Juanito! ¡Unos cuantos papi! Prefirió aventarse. El reto aquí es cruzar esto, pero solo con un pie. Ok. Si tu otro pie toca, pierde. A ver. ¿Cómo fue tan bien? Con un solo pie. Hace para allá, volviendo que te puedo caer. ¡Vamos! ¿Cómo lo logró? ¿Con cuál pierna fue? Derecha. Derecha. A ver. Ahí te voy. Una, dos, tres. ¿Qué me pasa? Ahí vas a llegar ya. ¡No! ¡No! ¿Por qué está Juanito, papá? Ah, es por esto. Juanito. Es porque está Juanito ahí. Sí, obvio. Tienes razón. Lo lograré con la izquierda. Lo lograré con la izquierda. Ahí voy. ¡Vamos! ¡Ya perdiste! Metiste la otra pierna. Yo no me quería caer. Pero no la metas. Ok. No la voy a meter. ¡Levántala, levántala! Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. ¡No! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, va a correr! ¡Está muy divertido! ¡Es muy divertido! ¡Es muy divertido! ¡Bonito! No, no te amo. Sigo yo, sigo yo, dices. ¿A dónde sigues tú? Tata, una, dos, tres. Bien, lo voy a aventar por aquí. Mira, Juanito, mira aquí más. ¡Ay, no lo sé! Otra vez, otra vez. ¡Sigo yo! Es un salto de alta dificultad. Espero no quebrarme en el intento. ¡Guau! ¿Vieron eso? ¿Cuánto le pones? Falto, falto, falto. Es exigente a tu hija, ¿eh? Yo no sé. Juanito, ¿cuánto le pones a tu papá? Yo también, pero con una marometa. Me da miedo. Te vas a calificar, ¿eh? El uno al diez. Ahí va, ahí va, ahí va. Una, dos, tres. Sin pensarlo. ¿Cinco o diez? Dos. ¡Qué exigente! ¡Son público! A ver yo. ¡Muy bien! ¿Cuánto le pones, Kima? Dos. Ok. ¿Están listos? ¡Sí, listos! Ahí te voy. Yo leí como un murciélago. Sí, como un murciélago. ¡Vamos! Voy a entrar así como tú, pero sin parecer un murciélago. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se siente feo. Sí se siente muy feo. ¡Mamá! ¡Estoy bien! ¡Estamos solitos! Avíntate acá, vengan. Salta, Juanito. Salta, aquí estoy, salta. Salta, papi. No, Juanito. No, Juanito. No, Juanito. No te subas, Juanito. Es peligroso, mi amor. Sí, mi amor. Vente por aquí, hijo. Por aquí está bien. Sí. Por aquí es divertido. Alto. Está alto, pero está bien para ti. Una, dos, tres. Vamos a jugar una carrera más. Yo voy a ganar, obviamente. Juanito. Está por la pista, Juanito. ¿Qué pasa, hijo? Ahí vamos, Dani. ¡Ven, ven, ven! Una, dos, tres. ¡Ven! ¿Ganaste, papá? No sé, gané. No sé, yo tampoco. Alguien sabe quién ganó. Pero fue una carrera en la que perdí fuerza en las piernas Muy mal, muy mal Falta ejercitar esas piernas Ay no, qué risa Le faltó sacar la lengua para que me pueda ganar Ustedes comenten aquí abajo quién ganó Es que primero fue mi hija antes que tu mamá Ella es mi hija No, ella es mi mamá Y es mi hija Primero fue mi hija Primero fue mi mamá Primero fue mi hija para poder ser tu mamá Primero fue mi mamá Hola, hola, perdón que interrumpa ¿Quién es ella? Nuestra nieta al parecer Según Kima es su hija ¿Quién es hija? Es tu hija ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama? Ay, yo que voy a saber ¿Cómo le quieres poner? ¿Qué nombre te gusta? Ponle Juanita Juanita Ok, tú ya tenías una que se llamaba Juanita ¿Te acuerdas? Juanita Ay, qué bonita Oigan, estamos a punto de entrar a este lugar Vean la entrada épica Aquí es un laser tag Es un lugar donde puedes jugar con pistolas de láser Juanita está desesperado El tía quiere entrar Véanlo por favor ¿Qué pasó, hija? Me da miedo A Kima le da miedo Pero vamos a estar juntos Y vamos a divertirnos juntos No va a pasar nada, mi amor Vamos a entrar, fíjense Vamos No, me da miedo Deje, mi amor Mira, para que veas que está muy divertido Se trata sobre el espacio No pasa nada, mi amor Mira, qué chido Vamos a ser rivales Hombres contra mujeres Juanito, vente para acá Kima, vente para acá Ya lo tengo Está bien Es de juego, hija No, es de... Es de equipo ¿Te gusta? Vamos a jugar a algo como las escondidas Vamos a esconderle a papá y a Juanito Vamos a entrar ¿Estamos listos? Vente, Juanito Vente con el cerebro Vente con todo este campo de batalla Vente, Juanito Vente, Juanito Vente, el láser Uy, el láser ¿Te bajó en tu mano así? Vente, vente, vente Ahí lo voy a disparar Wow, divertidísimo No fue eso ¿Estás lista? Estoy lista Ahí te voy Vente, Juanito Vente, Juanito Agárrate Mi mamá, te conoce a papá ¿Qué es, Juanito? ¿Qué? Si no me hicieron una sala escondida Vamos a atacar Los vecinos cercanos Se están acercando a nuestros amigos Están cayendo bombas En la cara no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juanito? Si se dieron cuenta Le llegué por la espalda Ya, ya, ya Eso es una trampa Claro que no No, eres mala No me gusta No pasa nada No me gusta Esto es la guerra Para ver quién se queda Con la custodia de ustedes dos Estamos en guerra Para ver quién se queda Con la custodia de ustedes dos Pero vamos a separar Esa es Y voy ganando Gracias a Dios Te asustó, mi hijo ¿No les gusta, mi amor? Ustedes son de realidad Ustedes se ganan Ustedes se ganan Son muy divertidos Mira bien Para que te mate tu hijo A mí le digo, mira Dispárala aquí Dispárala aquí Dispárala aquí Miren lo que pasa Cuando disparo Al chaleco de Kim ¿Vean ese chaleco? A ver tú, a mí Y vibra Mira, voy a acabar con Kim ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo creo que sí me matan Abraza la dice de bácula Abraza y dale un beso Y vas a ver cómo se cura Ay, me asustó Mucho por hoy Aquí como que recargas vida O no sé Pero la verdad es un balazo De esta luz Ya entendí O sea, cuando disparas Estos son granadas Que vaya a irnos lejos Voy a apuntar así ya Otra vez Listo Vámonos a la casa Familia Pues ya jugamos un buen rato Ya nos cansamos Ya se disfrutó Se gozó Sí Ahora hace mucha hambre Así que vamos a comer Vamos Familia Pues ya llegamos a la casa ¿Y qué creen? No está la comida lista Y tenemos mucha hambre Hijos ¿Tienen hambre? ¿Tienes hambre, Juanito? No ¿Y tú, Kima? ¿Quieres comer, Juanito? ¿Papá, comer? No Estamos pensando seriamente Si esperarnos a que esté lista O ir a un restaurante a comer ¿Qué hacemos? Esperar no es lo nuestro Así que vamos a ir a un restaurante a comer Y seguramente se preguntarán ¿Qué hace ese loco en el kayak? Estoy en el kayak Porque el restaurante al que vamos Está cruzando el lago Se lo juro Cruzando el lago hay un restaurante Aquí en la misma privada donde vivimos Hay un restaurante Y nos queda justamente cruzando el lago ¿Ya estás lista? Sí ¡Juanito! ¡Listos! Estamos listos Ok, tengo algo para ustedes Kima Juanito Oh, gracias, papá Mira Gracias A ver Kima Creo que te lo pusiste al revés Mira, vuelta para allá ¡Póltelo! ¡Eh, eh, Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito! Falto yo Bien, listo Todos listos Y Juanito echándole agua a su papá con la pistola ¡Bueno, súbanse! ¡Súbanse al preciano! Espérame aquí, Juanito Espérame aquí ¡Ay, vale! Juanito Juanito, vente mi amor La verdad que Juanito parece malandro con esa pistolita de agua Y con ese chaleco parece malandro Parece de Mazatrán, Sinaloa Sí, parece ¿Por qué será? ¿Por qué será? No lo sé Oigan, pues ya Nos vamos a ir a comer Ustedes nos van a acompañar Nuestro medio de transporte va a ser este kayak ¡Acompáñennos en esta travesía! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Woohoo! 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 Tierra a la vista ¡Hemos llegado! ¡Llegamos! Juanito, bájate Muy tranquilo nuestro viaje Muy a gusto, la verdad Capitán ¡Wow! Excelente servicio ¡Rrr! El Juanito es un malandro De Mazatrán, Sinaloa ¡Eh! ¡Kima! Mi amor Se te olvidó que traías tenis Mi amor Tenías que esperarme, mi amor Juanito ¡Ay, Kima! ¡Ay, Dios mío! No pasa nada El chaleco antiva, la que trae Juanito Chalequito afuera Ya llegamos Ahora sí vamos a comer ¡Comer delicioso! ¡Sí! Bueno, yo creo que es momento de pedir Este restaurante es Ipagliani Así que vamos a pedir una antivasti Antivasti Aquí dice así Antivasti ¿Qué quieres comer? Quieres empanada, tequeño, raba, doble cheese, lleno, trufla gochi Perdónenme por eso En ocasiones ¿Qué es pasta? Bueno, vamos a pedir ya Porque me estoy muriendo de hambre Y los niños Y se diga A pedir ¡Oh! ¡Oh! ¡Alele! ¡Alele! ¡Alele, quitatonga! ¡Alele, quitatonga! ¡Amasa, amasa, amasa! ¡Amasa, amasa, amasa! ¡Oh, aloe, aloe, aloa! ¡Oh, aloe, 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 aloa! ¿Te dejo esto por acá? Gracias, bro ¿Te dejo puyeto al lado? Sí, bro Sí, por favor ¡Sí, sí! ¡Momer, momer! ¡Momer, momer! Juanito ¡Comer, comer! No, Juanito No, Juanito Si van a pelear, amor, te la voy a tener que quitar A ver, de que traigan la comida, te la voy a dar Porque es que tú vas usando tu hermana ¿Tú hermana? No, 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 yo no te lo quiero Juanito ¡Mermit! Es peligroso, amare! ¡Memm! ¡Mermit! Bueno, va a estar echando agua a todos aquí Pero ella no tiene Pero te va a pedir echarle Solamente una vez, eh. Poquito. ¿Quieres tú también la silla de esa? ¿O en esa que está? ¿Qué me alcanzas? Mira, ¿quieres una? Ay, no, Juanita, es que se la dejo. Ya no sirve, creo que ya no sirve. Ya no sirve, Juanita. ¿Otra? Vamos a arreglar al rato, ¿ok? Eso. Eso. No sirve. Sin ped... Ya, Juanito. ¡Ya viene la comida! ¡Qué rico! Sí, sí, amigo. Está caliente, Juanito. A ver, está caliente. Yo te ayudo, yo te voy a servir. Muchas gracias. ¡Qué rico! Sí, gracias. ¡Qué hermosos los hermanitos ahorita se están compartiendo! ¡Mami, dame un poco! Ponla por ahí. ¿Ese es tuyo? Ajá. Pero este fue a mí. Es tuyo. No, ya, ya tienes, Juanito. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Mmm. A comer sadizo. Vean este platillo, familia. Está encendido. Tiene fuego. Literalmente. Está prendido así como yo. No tanto como yo, pero... Tardiendo. No sé si alcanzan a notar ustedes el fuego. ¿Y qué es? Es queso. Parece. Mmm. Ay, mía, pan, 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 pan. Mmm. Así no se pide. Por favor. Dile cómo pedir lo que no. Por favor, por favor. Por favor, pero con coraje. Por favor. Ven. Alguien quiere ir al baño. ¿Vamos al baño? Mira, mira, mira. Así no se pide. Es mío, papá. Compártelo un poquito, mi amor. No. Una moridita. Mira, con el cifito le partimos. Ahí está. Juanito, le mete todo a la boca. Vamos. Rápido, aquí va a estar, nadie se lo va a comer. Yo te lo cuido. Ve al baño. Ahorita vengo, voy a llevar a mi pequeña al baño. Que todo salga bien, Kima. Que sea parto natural. Oigan, le voy a hacer una pequeña broma a Kima. Este pedacito de empanada no quería que nadie se lo comiera. No me lo voy a comer. Ni tú. Se lo voy a esconder. No, Juanito, no podemos hacer esto. Se lo voy a esconder y van a ver su reacción al llegar. Ya la conozco yo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Me duele más a mí. Tienes la pasta. Gracias, mira. Ya traigo el salmón. Gracias. Ahí viene Kima, ahí viene Kima. Llegamos. ¿Qué pasó? No, ese no es, Kima. Ese no es. ¿Dónde está mi Juan? Se lo comió Juanito. ¿Quién? ¿Yo? No, mentira mi amor, mentira. Aquí está, mira. Aquí está. Lo guardé. Lo guardé, lo guardé, lo guardé para ti. Te hice una broma a papá. Dile a el papá que broma. ¿Qué eres? Se la va a cobrar algún día yo creo. Perdón mi amor. ¿No te gustó? No me gusta la pata. No me gusta la pata, dice Juanito. ¿Qué dice Juanito? No, verdad. ¿Qué dice Juanito? Dice Kima. ¿Qué dice? No, medio menos. ¡Hate, tatito! ¡Hate, tatito! El idioma de Juanito es más difícil que el alianígena. Con otro platito. ¡Wow! Te lo puedo colocar. ¡Salmón! ¡Salmón! ¡Casaña! ¡Naya! ¡Salmón! 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 En la mañana también le dijo igual. Y yo te dije ahí como le dice salmón del Juanito al salmón. ¡Salmón! Juanito, ¿quién quiere salmón? ¡De arrozito! Cuidado porque está caliente. Juanito está caliente. Mira Juanito, mira. Mira este. No gusta. No gusta. ¡Ay! Ya nos vemos más con nuestra vida, pero... ¿Penesa? Muchas gracias. ¡Camarones! ¡Nenones! ¿Camarones quieres? Así no se piden las cosas. ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos? 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esa es la palabra mágica, mi amigo. ¡Vámonos! 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 Así, mira, Juanito. ¿Quién quiere pollito? Juanito. ¡Nanito! ¿Juanito quiere pollito? ¿Quién es Juanito? ¡Nima! ¿Nima? ¿Cómo te llamas tú? ¡Nima! Ok. ¿Y cómo se llama ella? ¡Nima! ¡Nima! ¿Y cómo se llama ella? ¡Nama! ¿Y cómo me llamo yo? ¡Nama! ¡Nanito! Está calentito. ¡Échale aire! ¡Échale aire primero! ¡Échale aire! ¡Nima! ¡Échale aire! ¡Tómetelo! ¡Oh! ¡No puede ser, Juanito! Familia, hemos terminado de comer. ¡Qué rico! Estamos contentos porque comemos muy rico. ¡Pansa llena, corazón! ¡Están contentos! Y bueno, ahorita ya nos vamos a casa para hacer las siguientes actividades. ¿Cómo se dice la cosa? Vamos a llegar de pasada a unos jueguitos que están aquí. Y de ahí nos vamos a casa. Ok, me parece. ¡Vamos! ¡A jugar! ¡Woohoo! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Woohoo! ¡Y Kimmel se queda sin mano! ¡Woohoo! Familia, pues ya nos vamos a casa. ¡Vámonos a casita! ¡Woohoo! Acompáñennos. Sí. ¡Súbanse por favor a mi yate! Esto es lo que les puedo dar por el momento. Sé, un poco bajo presupuesto, pero algún día tendremos un yate. Ahorita, confórmense con el kayak. Por aquí. ¡Bum! Sí. ¡Eco, mamá! Ok, este yate va a marpar. ¡Adiós! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Papá! Ya voy, mi amor. Todo va a estar bien. Ahí estamos. Siéntate, hija. Estamos listos. Ahora sí, ¡a casita! ¡Dios! Estamos llegando, familia. A ver, a ver, espero no chocar, espero no chocar. ¡Ay! Chocamos un poco. ¿Quién diría, no? No, cualquiera pensaría que a la lindura mayor la traen en un carro así, último modelo, y yo la traigo en un kayak. En un kayakcito. Muy a gusto, la verdad. No, que deben de tener un yate, que yo me imagino. Los prospectos por ahí, no. Oye, yo tengo un yate, vente, te voy a pasear. Yo tengo mi kayak, mi hija. Sí, sí. Y con eso te tienes que conformar. Estoy a gusto con el kayakcito, que yo misma le regalé en su cumpleaños. Todavía. Todavía. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos, amor! Dale. ¡Llegamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Ay! ¡Quima! ¡Quima, qué hace! Sanos y salvos, gracias de nuevo, capitán. ¡Bravo! ¡Bravo al capitán! ¡Aplausos! ¡Bravo! Familia, nos vamos a cambiar, nos vamos a poner ropa más cómoda para seguir con las siguientes actividades del día de hoy. ¡A cambiarnos! Pásenle, 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 pásenle. ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Chusa! ¡Chusa! Entrando a la casa. ¡Figan viendo, no se vayan, nos vamos a cambiar! ¡Listos! ¡Andamos uniformados! ¿Qué tal, chicos? ¡Qué divertido! Miren, miren el outfit. Juanito con sus goggles. ¿Cómo te sientes, Juanito? Soy todo un galán. Ok. Bueno, vayamos. Vamos a ver qué hacer. ¿Te pongo tus goggles, hija? ¿Todavía no? Ok, todavía no. Ok, todavía no, todavía no. Familia, pues nos vamos a meter a la piscina. Yo, la verdad, no tengo ganas porque está muy helada. Está helada, pero estos niños quieren meterse a fuerza a la piscina. Yo siento que no van a querer cuando sientan cómo está de helada. Yo siento que Kima no va a querer, pero a Juanito le vale. Salta. Para que no sienta tanta la temperatura. ¡Una, dos, tres! Salta, salta, salta. A ver tú, Juanito. ¡Métete! Juanito, salta. ¡Salta, Juanito! ¿No? Mira. Va con papá. Mira, ahí va tu hijo. No, yo pienso que primero lo sienta porque sí está helada. A ver, siéntalo, siéntalo. Mira, toca. En tus pies. En tus pies, siéntate. Es que a él, vale, te lo juro. Sí, es que Juanito. No le importa nada. No le importa nada. Él podría hacer lo que sea. Puede estar en el fuego, en el hielo, en lo que sea. ¿Quién se va a meter entonces? ¡No! ¿Te quieres meter, Juanito? A ver. Párate, ahí estás parado. A ver, que nade tu pececito. ¡No! ¡Que nade el tiburón! ¡Tiburón, tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! ¡Mira el tiburón como nade! Pero sí se la hace helada, sí se la hace pesca. ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¿Te sacó? ¿Te quieres salir? ¡Ay, ya! Y yo di de él a lo profundo. Creo que veanlo, va así. Va a ir momia, baby. Ya no sé, ya sí quiere salir. ¿Te quieres salir? Yo creo que mejor vamos a darnos una vuelta en el walk-art. ¡Sí! Métete, pues. Y Mac quiere piscina y veanlo. Oye, el otro iba también. Métete, pues. Métete, pues. Métete la música, de una, de una. Ahí está. Ahí está. Ahí está, pues. Ah, pues por eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quieres walk-art o bicicleta? ¿Qué quieres? Panito, mi amor. ¡Ay, mi limpie! Más repuesto. Solo porque le agarraron su pececito. Y ya no le importó el agua helada, mira. No puede ser posible. Hasta le calentó el cuerpo ese coraje. Talada, hija. Te vas a bañar, ¿te vas a bañar segura? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un bicicleta. Ahí viene, ahí viene el tiburón. Ahí viene tu tiburón. Aquí está, aquí está tu tiburón. Vamos a los new cards. ¿Vamos a alimentar a los patos? Un pato, vente. Vamos con los patos. Vamos con los patos. Y nos divertimos. Me voy. Vamos a poner tu paño limpio. Juanita, por el amor de Dios. Fíjate. Una cucaracha ahí. Vámonos, córrele. Mira, te voy a enseñar un cien pies que está ahí en la piscina. Mira para que veas el cien pies. Juanita, por favor, se lo pido. Mira, tu papá ya se van los carritos. Adiós. Adiós. Se va con Quima. Vamos con ellos. Vamos, vente. Familia, pues nos vamos a dar una vuelta en la bicicleta de cuatro. Es una bicicleta familiar, literalmente. Vámonos. Vámonos, Juanito. Vámonos. Vámonos, a ver. A ver. ¡Vámonos! Calaveras. Mira. Calaveras. Son de Halloween. Calaveras. Calaveras de Halloween. Oigan, pues vamos en busca de patos. Porque nuestra costumbre es alimentar a los patos. Así que, ¿dónde están los ducks? ¿Ducks? ¿Dónde están? ¡Pack, pack! Ay, ¿no subimos la pata? No subimos la pata. Súbela. ¿Ya la subiste? Lo estoy intentando, lo estoy intentando. No, si nos tenemos que parar porque me queda lejos. Esperen, un segundo. La verdad es que no lo entiendo a esto. ¡Vámonos! Listo, vamos a buscar patos. Grita, patos. ¡Pato! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Patitos! ¡Ducks! ¿Quién quiere patos? Bueno, nuestra misión es encontrar patos y lo vamos a lograr. ¡Van 10! ¡Vamos! Había ido en una bicicleta sin manos. Me hacía toda una chica extrema. No puedo tener manos porque ni J.D. es el que va manejando. Este manubrio no se mueve para nada. ¿Mi amor, vas cómoda? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos, patos! ¡Vamos! ¡Mira el gato ese! ¡Adiós! ¡Saluda, Juanito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Patos! ¡Hemos encontrado patos! ¡Y mami, le encontramos patos! ¡Duck! ¡Patos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Pero estos son los patos fresas, ¿no? No, no, son los patos buena onda. ¿Qué onda, mi Duke? ¡Buena onda! ¡Abrale, Juanito! ¡Mira el pato ahí está! ¡Buena onda! ¡Mira, ahí le va! ¡Ahí le va! Me encanta cómo mueven la colita como si fueran perros, vean. ¡Ah, tu hija quiere pan para los patos! ¡Eh, mi amor! ¡Eso es de pedacito en pedacito! ¡Ey, este le hace como perro, mire, escucha! ¡Me hace como perro! ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! Ven para acá tú, el de copetito. El de copete de rockero. ¡No, mami sí! ¿Eres tú, Tim Linderman? Vean, es que trae un look de rockero. De verdad trae un look de rockero. Veanlo. ¿Quieres darle tu comida, Juanito? Ven, dale pedacito. No, pues qué bien, ¿eh? ¡Dales a ellos! Le doy el pan a Juanito y se lo come él. ¡Ah, sí, Juanito, es para ti que no ves! ¡Vénganse! ¡Cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Mira, ahí se están peleando. Vean el rockero ese. Sí, es demasiado rockero. ¡Sí parece perro a la bestia ese! ¡No manches, sí parece perrito! ¿Más pan? Sí, mi amor. Ven aquí, ma. Cap, ahí muerde de madre y me arranca un dedo ahí. Ahí voy a andar ahí saludando sin dedo. ¡Ay, Firulay! Se cumplió la profecía, me mordió el Firulay. Sí. ¿Le mordió? Sí. ¿Te dolió o no? ¡Ay! Ahí me mordió otra vez. ¿Te dolió? Mira, mira, me está mordiendo. Mira, ahí me mordió. Le puse así para que me mordiera. No. Pero no duele, pensé que dolía más. ¡Pero patos! ¡Coman patos, coman! Vente, muérdemelo. Mira, me voy a poner así el pan cerquita para que me muerda el dedo. Mira, ahí me está mordiendo. ¡Ay, no, tú no, güey! Tú tienes dado, el pico es muy grande. Bueno, muérdele, no me importa. ¿Qué me puede pasar? ¡Uy! ¿Te dolió? La marca que me dejaron porque me mordieron. ¿A mí? Bueno, chicos, se acabó eso. Denle para allá. Adiós. Vamos a buscar otros patos. Lamentamos, pero ya los alimentamos un poquito. Vamos a seguir dando la vuelta en esta baica. Aquí tenemos la merca para los bugs. ¡Sigamos! ¡Vámonos! Adiós. Ahí nos vemos, patos. Adiós, patitos. ¿Tú eres el del agua, pato? El agua, pato. ¡El agua, pato! ¡El agua, pato! ¡Mira! ¿Qué es? ¿El lago? ¡El lago! ¡El agua! ¡Guau! Miren el lago. ¡Qué bonito se ve el lago! ¡Miren! ¡El lago! ¡Vamos a meternos por la terracería! ¡Por el césped! ¡Se desvió! ¡Se desvió la bici! ¡Vaya técnica! ¡Nos atascamos! ¡Se logro! Oigan, ahora vamos a la casa porque vamos a agarrar los walk-karts. Esto cansa mucho. Así que, ¡vamos! Ahora nos vamos a dar una vuelta en los walk-karts. ¡Está lejos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Eso es tu vida, calavera! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirante en la calavera! ¡Mira! ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Eso es! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué tanto estarán platicando acá mis amigos! ¡Que mamá, que papá, qué sabe qué! ¡Levantala mano! ¡Levantala mano! ¡Mamá viene atrás de ustedes! Lo último que nos quedan, vamos a aprovecharlo. ¡Vamos! ¡Levanten las manos! ¡Mamá tomó la delantera! ¡Voy ganando! ¡Está ganando Kima! ¡Vamos a ver mamá! ¡Hay que ganarle! ¡Voy ganando! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Me van ganando! Es su forma de comunicarse con los perros. Ya es todo lo que hace, nada más sigue con su vida. ¿Qué les dices? ¡Hola! Es que nos va con las aves, cuídate. ¿Todo esto en unión? ¡Si! ¡Wow! ¡Y! Perra de la vida Mamá, nos alcanzó otra vez Aquí vengo, a toda velocidad ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Mira, hay un perrito Vamos a saludar a ese perrito Ya me imagino todo lo que surgió en esa plática con el perro Es un hola, ¿cómo estás? Y toda la cosa Le pregunté cómo estaba Me hablaron de toda la vida Cuántos hijos tenía Y así cómo estaba su mamá ¿Y qué tal su mamá? ¿Todo bien? Está al 100, está de perra ahí Nomás una perra Sorprendente, currullita y elocuente Ah, sí, miren Estamos andando por la calle Ya hay que ir de regreso a casa Porque yo siento que aquí se me está durmiendo Se están acurrucando No te duermas, princesa ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Arriba las manos! ¡Vamos! No te duermas, Kima No te duermas No te duermas No te duermas ¿Qué? ¿No te duermas? ¿Qué? Se enocan todavía, miren Kima está ahorita en una etapa de rebeldía Ya comenzó la rebeldía Pero bien, dentro de lo que cabe, todo bien Llegamos a la casita Ya terminó el recorrido en go-karts Juanito, también te lo sepáis Mira, 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 Juanito Se arrullan demasiado en los go-karts Están así Se está yendo Juanito ¿Estás bien? ¡Vámonos! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos a casa! ¡Llegamos a casa, mi amor! ¡Pobrecito! Pero eso me quedaba viendo Oigan, pues vamos a ver qué otra actividad va a hacer Porque los niños nos están quedando dormidos Sí, tenemos que activarlos Hay que hacer otra cosa que los active Ya, 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 ya Apenas son las 6.50 Y no podemos dejarlos dormir ahorita Porque si duermen ahorita En la madrugada va a ser un caos De hecho, tenemos pensado grabar toda la noche Queremos dejar una cámara nocturna grabando toda la noche Para que se den cuenta cuántas veces se levantan en la noche Y cómo son nuestras noches Todas nuestras noches Así que ¡Sigan viendo, familia! ¡Uh! Familia, nos estamos comiendo una frutita aquí a gusto Mientras se va la última luz del día Ya no queda nada Llegó la noche ¿Está rico? Unas juguitas Una piñita Crema de cacahuate ¡Oh, qué rico! ¡Mira esto! ¡Qué veo! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Flander! ¡Flander! Hola, vine por Quima, pero voy a jugar con Juanito. Juanito. ¿Cómo te llamas tú? Mamá, cocodrilo. Creo que llegó el cocodrilo. ¡Papá, cocodrilo! ¿Quién me como? Juanito. Pobre Juanito. ¡Papá, Flander! ¡Flander! ¡Hola! ¡Hola, Flander! ¡Hola! ¿Ya se figuras el Flander y todo? ¿Cómo te llamas tú? Anito. Me encanta escuchar decir Anito. Quiero que me dé un abrazo, Anito. Abrazo, Anito. ¿Eh, papá? ¿Eh, papá? ¿Eh, mamá? ¿A mí, mamá? ¿A mí, mamá? ¿A mí, mamá? ¿A papá? ¡Papá! ¡Ay, qué hermoso! ¡Papá! Las hormigas llegaron ahí. Eh, Juanito, no le pegues. Este es como que de repente se entera. ¿Te da celo que estés jugando con tu mamá? ¿Te da celo? ¿Celo? ¿Pero tu mamá también puede jugar con ella? ¿Verdad? ¿Verdad? Bonito. Qué bonitos los hermanos jugando. Espero no les dure poco. ¿Por qué luego? Estás haciéndole cosquillas a tu hermano. Así empiezan. Así empiezan. Así empiezan. No, hormiguita, por favor, no. Ay, hormiguita. La risa más real que puede existir. Familia, pues como pueden darse cuenta se nos fue la luz. Ahora nos vamos a meter a bañar. Sí. Y a dormir. Y a dormir. A dormir. ¡Vámonos! ¡Vamos a bañarnos! Ya se fue la luz. ¡Listo! Ya estamos en el cuarto. Vamos a bañarnos. Muy a gusto, pero ¿saben qué? Yo estoy oliendo algo como que medio raro aquí. Aquí hay como un humo verde. Vean. Está viniendo de algún lugar, no sé de dónde. ¿Quién se hizo popó? Esa cosita tan pequeña huele así tan raro. ¿Te hiciste popó, Juanito? No. A ver, ven para acá. Quiero leer aquí yo. A ver, ¿quién se hizo popó? Vamos, a ver. ¡Sapo! Huelelo, Quima, a ver. Huelelo. ¿Qué te pareció, Quima? ¿Qué te pareció el olorcito? ¿Rico? No. ¿Lo usarías de perfume? No. Bueno, al momento de que mamá lo caje. No, no, no. Sapo, 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 sapo. Te toca a ti. Te toca a ti. Piedra, papel o tijera. 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 Hija, pásame la máscara de gas. Ahora sí puedes hacerlo. Sí. A ti te da mucha risa, eh. A ti te da mucha risa. Me encanta, papaluchón. Me encanta, papaluchón. Vaya aplaude el hombre. Vente para acá. Vamos a cambiar ese pañal. Fúchila. 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 A ver. Fúchila. 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 A ver, vamos a limpiar esto. No se tocó tan mal, eh. Pues al menos no se le desparramó tanto. En ocasiones se le desparrama casi hasta la espalda. Ya no le pongas pañal amor porque nos vamos a bañar. Nada más ponle el short. Ok. Este. Mira, Kima. Mira, huélelo. ¿Qué probabilidad hay de que lo toques? No, no lo voy a hacer. Lo hiciste con tu hija, ni modo que no lo hagas con tu hija. Hijo. 1, 2, 3, 3. ¿Qué probabilidad hay de que tú le metas el dedo así? 1, 2, 3, 1. ¿Puedo hacerlo así? No, no. Amor, es que la uña puede guardar bacterias. Claro. Pero lo voy a tocar así, real. Bueno, es que no se puede ver. Vamos a censurar esto. Sí. Pero yo voy a subir este clip en alguna otra red social. Ok. Así, así. Amor, es que la uña, amor. Te lavas bien. Me va a entrar por aquí. Te lavas bien. Y yo lavo los babies a los niños. Bueno, ya. O con este apenas. Dale, pues. No. No puedo. No. No puedo. Estoy calientito, eh. Mira, mira a tu mamá. Mira a tu mamá. Mira a tu mamá. Mira a tu mamá. Mira. Me voy a echar jabón, por favor. Obviamente me voy a echar jabón. Cloros. Desinfectante de todo. Bueno, me voy a lavar las manos y regalé. Familia, pues ya nos vamos a bañar y nos vamos a meter al jacuzzi. Nos vamos a bañar con ropa porque no te voy a explicarlo. No, claro que no tienes que explicarlo. Hay que detallar la cabeza por primera vez. Es mío. A ver, ten un sombrerito, mira. Ay, el sombrerito. Mira a tu mamá, el sombrerito. Sombrerito rosa. Qué bonita sombrerita tiene Kima. Mira, vete ahí. Mira, ve cómo te ves. Ay, yo te tenía Kima. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Ay, te llevas mi mamá. ¿Soy tu mamá? Sí. No sabía. Pero ven, vamos a jugar. ¿Cómo se llama este niño? Mi hijo. ¿Cómo te llaman, niño? Mi hijo. Ok, mucho gusto. Salúdame. La mano. La mano. Salúdame. Mucho gusto. Mucho gusto, dile. Mucho gusto, Martín. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Bye. Tengo un balado de noche. Mami, ¿te lavo tu cabellita? Por favor. ¿Ahora yo soy mamá de tres? Sí. Si quieren que haga un siendo mi mamá por 24 horas. Mira Kima, me baña tu mamá. Soy un bebé. Sí. Sí. Yo también te voy a bañar. Ay, también vas a bañar a tu papá. Hazle peinados, hazle peinados. Vamos a hacerle peinados a mamá. Así. Soy más bebé que tú. Mira. Mira. Wow, qué bonito peinado. ¿Cómo me peinaron? Muy hermoso, te lo juro. A ver, espérame como el pato de hace rato. El pato roqueo. Ah, el pato roqueo, a ver. Mira el pato roqueo que vimos Kima así estaba. Sí. Sí. Entre todos, entre todos, entre todos. Sí, otro peinado. Wow, este es bonito. Más agua. ¡Listo! Falta un poco más. Falta un poco más. Sí. Muy bien. Creo que estoy fresco. Ahora yo te voy a peinar, mira. Te voy a hacer como una princesa. Mira, voltea. Sí pareces. Ahí está, mira tu peinado. Mira, vete ahí. ¿Te gusta? Esa no es de princesa. ¿No es de princesa? Esa no es esto. A ver, te voy a hacer otro peinado. Mira, vete, le pego. No, eso no es de princesa. Está horrible. ¿Te lo tocó? ¿Te lo tocó? Papi. ¿Qué? Oigan, pues vamos a hacer un corte. Para... Para terminar de bañarnos, para tallarnos el cuerpo, para cambiarnos. Cosas que ustedes no pueden ver. Así que regresamos en... ¡Listo! Ya estamos bañaditos, cambiando. Estamos con pijamas. A mamas. A mamas. Muy a gusto. Ay, no te queda. No te queda. No te queda a ti. Es hora de cepillar el cabello a una niña. ¿A quién le tenemos que cepillar el cabello? Aquí, mam. ¿Con cuál te lo cepillo, hija? ¿Con este o con este? ¿Con este o con este? Tú con este. Ay, trae la patufla de Juanito. ¿De quién es esta patufla? No, esa es de Juanito. ¿De quién es esta, Juanito? ¿Me la prestas? No. Mira, te pones las suyas. Mira, aquí están las suyas. Toma. Vamos a cepillarle este cabellito a esta niña. ¿Quién más? Muy brusca, mi amor. Mira, ya quedó bien cepilladita. Ya me puse la patula. ¿Tú solita, mi amor? Muy bien, mi amor. Ya eres una niña grande, ¿verdad? ¿O eres una bebé? No. Dame a peinarte, mira. ¡Eso! 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 Bueno, familia. Ahora sí, a cenar, a acompañarnos. Vente, Juanito, vayas a cenar. ¡A cenar! ¡Guau! ¡Qué rico se ve esto! ¡Oh, Dios mío! Fíjate, mi amor. ¡Mira, mi amor! Pastita aquí, tus palillos chinos. ¡Ay, qué rico! Y tocó cenar sushi. Vean. ¡Qué delicia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres que te echa arrocito? ¡Sí! ¡Mmm! Mira, ve el arrocito. ¡Qué rico se ve! Juanito, ¿quieres arrocito? ¿Arrocito? Sí. ¿Sí o no? Te voy a echar por si te antojas. Te va a antojar viejón. Él está encantado con el ramen. Oigan. Oigan. Kima me pidió esto. Sashimi de salmón. Es salmón crudo. Y le gusta. O sea, a mí me sorprende que sea una niña y le guste así el salmón. ¡Mamá! ¡Mamá! Este es un patroncito. ¡Mamá! 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 No grita, no maltrata. Ningún jefe me había tratado así en mi vida. Siendo papá he tenido el peor patrón de toda la historia. Me grita, me insulta. ¡Qué pena! No me deja dormir. Además, no me paga. Kaja menciona que no paga. No paga. Al contrario. Sale mucho. Todo lo contrario, exactamente. No, pero de verdad. Estamos disfrutando mucho estos chamaquitos. Pero sí, Juanito tiene un carácter fuerte. Bendicen los señores. Lo que nos espera, la verdad. ¡Mamá! 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 Se acabó, se acabó la voz. ¡Mamá! Voy a calentar su comida. Mira. Dile mamá, ven. ¡Mamá! 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 Patroncito. Tranquilo. Come. Te doy comida en la boca. Ya viene mamá. Mira. Ahí está. ¡Mamá! 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 Ven, yo te doy. Venga. Mira, mira. Está bien caliente, Juanito. Espérate su tiempo. Patroncito. Difícil. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. ¿Y qué será así? No más le falta aprender a tronar dedos para que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! A ver, Juanito. Te dice, por favor, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero, ¿por qué con esa cara, Juanito? ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Ay! Me acabo de pegar en la boca. Sí, es con esa misma cara. Más autoritario de la casa. La otra vez estaba diciéndole a Kimel literalmente eso. Le dije, te dirías que en nuestra casa, pura paz, pura armonía. Pero Juanito es el único que nos regaña, que grita, que nos pega. Porque nos pega, ¿ves? Le pega a su hermana. Ay, no, no, no. No ha desatado. Ella también no es una blanca palomita, la verdad, Kimah. Pero Juanito tiene un carácter mucho más fuerte que Kimah, de verdad. ¡Bum! Y nos grita y pa, pa. Pero, obvio, son más los momentos buenos que cuando se pone así. Solo que, como normalmente, no hay nadie que nos grite así. ¡Mamá! ¿Por favor? Ay, no, Juanito. Juanito, altera el orden. ¿Altera el orden? No. Va a ser el príncipe de la casa. El consentido también, como Kimah. Los dos son muy consentidos aquí. Es el más chiquito, es el más mimado, es el que tan chiquito. Ustedes entenderán. Ya después, se pondrán las piezas. Mamá, mamá. Mamá. Papá, ya comienzo. No es posible que le haya asesinado a mi bajo. O sea, si lo ensayamos no sale. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Todo cayó ahí Parece un cerebro esto Guácala Familia, ya terminamos de cenar Ya nos lavamos los dientes, ya me desmaquillé Y ahora estamos en la camita A punto de dormir ¿Quién quiere dormir ya? ¿Quién es mi pollita? ¿Cómo hace mi pollita? ¿Cómo hace mi pollita? Yo quiero saber ¿Quién eres tú? ¿Lincheza de papá? ¿Lincheza de papá? ¿Y qué somos nosotros? Mi familia, baby ¿Y a los cuántos años vas a tener novio tú? A los 40 ¿A los 40? Juanita se ríe ¿Por qué te ríes tú? Y ahora a ti las preguntas ¿Cómo hace mi pollito? Bibi Bibi Ah, quiere Bibi y Kima Bibi solo toma en la noche Solamente para dormir, ¿verdad? Y se toma dos, nada más Que yo creo que ya estamos por quitarles el Bibi Sí, ya no nos falta mucho Ya estamos por los dos Como se pueden dar cuenta Todo el día no toman Pero en las noches como que es cuando se quieren acurrucar Y bueno, su bebidita Su bebidita Sí, es la bebida Pero Juanito se volvió Ay, mi amor Fue un accidente Pero no fue muy fuerte, ¿verdad? Dijo Ok, a ver tus preguntas El examen diario, ya sabes El examen diario Por si no les quedó claro en este video ¿Cómo te llamas tú? Anito ¿Cuántos años tiene Anito? Un año Un año ¿Y cómo se llama ella? Mima Mima ¿Y cómo se llama ella? Mami ¿Y cómo me llamo yo? Papá No, no, no ¿Cómo me llamo yo? Papito ¡Eso! Bellito Bellito, papá ¡Cómo vamos yo a estos niños! La verdad, yo soy el más enfadoso de esta familia Este examen que les hace real Se los hace todos los días A cualquier hora A cualquier hora del día A veces hasta tres, cuatro veces Es como que no, ya déjalos en paz ¿Y Juanito? ¿Qué ha escondido? ¿Quién es el zombie hoy? Yo, mírenme la cara de zombie Porque no he dormido bien La verdad, no hemos dormido bien Esta noche que acaba de pasar ¿Papá? Estuvo práctica De las más fuertes que hemos salido Son estos dos niños Se despertaron mucho, mucho ¿Papá? ¿Dónde es? ¡Papá! 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 ¡Hola! ¡Ayúlame, papá! ¡Ayúlame! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Alejate de aquí! ¡Vueltate para allá! Me quiero comer aquí, ma Déjala en mi hija Y aparte en mi pollita Escucha cómo hace Pío, pío ¿Escuchaste? Sí, ya me voy ¿Pero por qué el cocodrilo También habla cuando hablas tú? Se me cruzan los caballos ¿Escuchaste? Me voy a comer aquí, ma Yo no creo que sea tu pollita No la escucho Pío, pío ¿Sí es tu pollita? A ver, Kima Mi abío Ok, ya me voy ¿Papá? ¿Ya se va? Mi papá ¡No! ¡Venta otra vez! Se quiere comer a Juanito ¡No! Juanito, te vas a comer Mira a Juanito de cocodrilo Hola ¿A los cuantos ya va a tener novio? Sí Yo me voy a comer a tu novio No ¡Ah! Pero, él no es tu novio Él es tu papá Mío Él es tu hermano Él es tu hermano No sabes que es novio, ¿verdad? Parece que no Me da mucho gusto Y es mejor que no lo sepas Voy a comer tu mano Una, dos, tres ¡Au! 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 Juanito, ven Juanito tiene sueño Vea, lo está muy calmadito ¡No me lo hago! ¡Ehe! ¿Eh? ¡Ehe! 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 ¡Ay! 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 ¡Que miedo! ¿Qué dice el cocodrilo? No escucho, ¿el cocodrilo no habla? Me quiero comer, Juanito ¡Eh! ¡Ay! ¡Juanito se golpeó con mi rodilla! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Juanito, ayúdame! ¡Juanito, ayúdame! ¡Ayúdame, Juanito! ¡Aúdame, Juanito! ¡Por favor! ¡Me ayudaste, Quima! Ay gracias hija Pero el cocodrilo no habla A ver Pero ese cocodrilo tiene voz de Kima ¿No la escucha cocodrilo yo? Que agresivo eres cocodrilo Cocodrilo ya por favor Comete al papá de Kima Comete al papá de Kima No cocodrilo no por favor Comete al papá de Kima por favor Este cocodrilo esta fuerte Ay me esta comiendo Ay la salvaste Kima Muchas gracias hija Y ahora Yo soy el cocodrilo Y a veces como niños Me gusta comer a niños que se llaman Juanito ¿Cómo te llamas tú? Y que se llaman Kima ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú te llamas Juanito? Kima Kima eres muy fuerte ¿Has salvado a tu hermano de mi? Voy a comer Sigo yo Sigo yo Vamos Juanito A mi mamá cometelo A mi mamá cometelo A mi mamá cometelo Ese cocodrilo esta muy lento para tortugas Ahí viene Ahí viene Ahí viene el cocodrilo No te comas Juanito por favor ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué dices? No suele, despacio hija, despacio mi amor. Juanito, es un poco de hilo de peluche, tranquila. A ver hija, no te deja ver tu cabello. Las mejores colitas las hace su papa, ¿verdad hija? Ya lo voy a hacer bien, estaba jugando. Yo no sé hacer chongue. Ay, qué hermosa. Juanito no deja el cocodrilo, se traumó de mal. Me comió la mano el cocodrilo. Mira, mira, yo no tengo mano. Ay, mira aquí va, ya no tengo mano. Mira, mira, dónde está mi mano, dónde está mi mano. Se la comió el cocodrilo, ya no tengo mano. Se la comió el cocodrilo, ya no tengo mano. Ya no tengo mano. Ya no tengo mano, me comió el cocodrilo en la mano Juanito. Mira, ya no tengo mano, mira. Lo tengo aquí ma. Ya lo tengo, mi amor. Este es bonito. Debe estar aquí. Solo es un huesito. Solo es un huesito. Ya lo toqué. Acá está. Es tu mano. No, ya, es muy inteligente Ya tengo la mano, mira, mira, mira ¿Qué está pasando? Estábamos muy bien Estábamos tranquilos ¿Y ahora por qué se están peleando ustedes dos? No le pegues, no le pegues, Juanito No le pegues a tu hermana A ver, hablen los dos aquí Tú dile, Quima, lo que pasa Y que no te gusta que te pegue Dile, dile, dile que no te gusta que te pegue Dile, explícale No, hombre, Juanito Anda muy delicado ahorita, Juanito Anda muy delicado, de verdad Juanito, nomás te hizo así, lo bonito y ya, hijo Es que trae sueño ya, no durmió bien en la tarde Ni en la noche ¿Te quieres dormir ya, mijo? No Duérmete, patrón ¿Te hago un masaje? Un masaje, Juanito, mi patrón Ay, tu hermana lo quiere ahora Así está Lo que estamos haciendo últimamente es comprar todo doble Todo doble Pero este todavía no estaba en ese plan Sí, no estaban tan intensos Bueno, más o menos, sí, sí estaban intensos No, 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 no ya Me acuerdo que ya está casi llorando solo, sin razón ¿ oldu? 5 minutos, ¿sí? Oh, no, Dios. No, Dios, ¿ integrado? Ah, 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 ah. Ese cocodrilo sí me da muchísimo miedo. Ese cocodrilo es el co-conelo, es el co-conelo. ¿Quieres ir a esta ventanita? Ese cocodrilo está muy fuerte. Ya, hija, vas a hacer que tu papá se desmaye en una de esas, hija. ¿Ya volví a mi color normal? Ya. A mi color natural. Estabas lilas. Hombre, como me quieres tú, ¿verdad? No vayas que no pones las manos ni las manos. Lamentó el celular. Un accidente, no fue a propósito, tranquilo. Sigo yo de comer aquí, mamá. Dame un besito. Otro besito. Te quiero. Papá me quiere. Te quiero. Papá me está abrazando. ¿Quién te está abrazando? Te quiero. ¿Qué dijo? Me quiere. ¿Te quiere? A ver, ven para acá, cocodrilo. ¿Qué pasó? Ella es mi hija. Tienes que tener cuidado, no pases de la raya. No le pidas besos ni le digas que la quieres. Bueno, sí, le puedes decir que la quieres, pero con una buena intención, ¿ok? Es mi hija, es mi pollita. Escucha cómo hace. Pío, pío. Ok, debes tener cuidado, viejo, ¿eh? No se pase de listo. ¿Qué? Lo tenía que hacer, hija, perdón. Te echaste un pedito, ¿verdad, mi amor? Familia, pues yo creo que ya es momento de dormir. Ya, de verdad, yo no aguanto el sueño. No sé si lo noten, pero yo ya no aguanto. Yo creo que debemos de apagar ya las luces. Por favor. Ponemos la cámara nocturna e intentamos dormir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigan viendo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Familia, buenos días! ¿Qué tienen de buenos? ¿Qué tienen de buenos? No sé qué pasó esta noche a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Juanito, dinos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Pero bueno, familia, esto fue todo por el video de hoy. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí. También en las redes sociales de Hukilove van a aparecer aquí. Obvio, los links de todas las redes sociales se las dejamos en la descripción de este video. Y bueno, estoy Hukil, nos vemos en el siguiente video. Les mandamos un beso. ¡Bye!